El camión de alto tonelaje avanza rápidamente por la carretera de la Fruta a la altura de Peumo. Segundos después, los autos se detienen y a lo lejos una persona mira la escena ante lo que debió ser el estruendo de la colisión. Así fue el preludio de un accidente fatal. Este miércoles a las 15 con 50 minutos, el camión chocó con este furgón que quedó totalmente destruido y que trasladaba a 10 personas que trabajaban como temporeros en la zona. Fallecieron ocho trabajadores, todos de nacionalidad boliviana y el chofer del vehículo que era chileno. Otro compatriota y una mujer cuya nacionalidad se desconoce están en condiciones graves. Ellos pasaban casi siempre la semana, dos, tres veces a la semana, pasaban siempre a comprar. Ellos trabajaban para acá, eran temporeros. Es una pena, muy lamentable. Jóvenes provenientes de Santa Cruz, la mayoría de estos temporeros trabajaba para la empresa contratista de Raúl Acuña, que también ejercía de conductor del vehículo y fue la primera víctima fatal, reconocida tras el accidente. Yo hablé con él en la mañana, ayer en la mañana y después en la tarde yo me enteré que él había fallecido. Le hablé en la mañana y él me respondió y yo le mandé un audio y ahí ya no me contestó más. Raúl Acuña trabajaba como enganchador, es decir, contactaba a temporeros y los movilizaba por diferentes sectores y fundos para recolectar frutos de la época. El accidente permite confirmar de la peor manera que el empresario no cumplía con las condiciones mínimas para trasladar a los trabajadores. Según la Fiscalía, Raúl Acuña no tenía licencia de conducir y su vehículo tenía una antigüedad de 23 años, cuando lo permitido son 18. Lamentablemente, estas situaciones se repiten. Más de 300 fueron las infracciones que cursamos este año a estos vehículos y que están relacionadas directamente con las mismas causas, lamentablemente este accidente, o sea, vehículos que exceden la antigüedad, conductores que no cumplen con tener la licencia profesional. Hubo un tiempo que estuvimos trabajando en Rosario y el furgón no tenía este tipo de... para pasar los cambios, tenías que pasarlo al tiro como a tercera, no tenía ni primera ni segunda, directo a tercera. Ahí es donde ocurren estos accidentes. De los ocho fallecidos extranjeros, solo dos han sido reconocidos por sus familiares en el servicio médico legal de Rancagua. Hasta allí llegó Cintia Mamani, cuñada de una de las víctimas, quien denunció lo que serían las precarias condiciones en que trabajaban estos temporeros. Ese jefe los tenía como acosados, yo le decía vénganse y el jefe no los pagaba. Ese furgón estaba fregado, ese furgón cada vez le pasaba una cosa, otra cosa, que el freno, que el otro. Decía que haga arreglar el furgón y nunca lo hacía. En la dolorosa aceptación de la muerte, el mínimo consuelo es que al menos los restos de dos trabajadores pudieron ser reconocidos por un familiar. Pese a eso, es necesaria la documentación de las víctimas para realizar el cotejo y confirmar sus identidades. Ayer en la noche y madruda, el personal del abogado trabajó intensamente en levantar las huellas digitales de las nueve personas fallecidas, con el objeto de ser derivadas al servicio médico legal en Santiago y realizar el respectivo cotejo. De esas, lamentablemente, ocho huellas no pudieron hacer match con el enrolado que tiene el registro civil, lo que significaría que serían personas extranjeras, que no habrían ingresado por un paso habilitado al efecto. Viene un proceso en el que no sabemos qué va a pasar con estos fallecidos, van a quedar aquí en resguardo nuestro hasta que aparezca gente que los venga a identificar. Desde la propia fiscalía confirman el ingreso irregular de estos bolivianos, al tiempo que se abre la incertidumbre sobre el destino de sus restos mortales. Un escenario delicado y doloroso que solo refleja el duro día a día de estos trabajadores. Algunos sí, hay algunos que se instalan en cualquier parte, otros que tienen el enganche ya con otro familiar, subarriendan, arriendan acá mismo con los familiares, pero es así el sistema. Hemos tomado también contacto con la Seremia del Trabajo, porque creemos que es sumamente relevante también indagar cuál era la condición laboral de las personas fallecidas, no da lo mismo en qué condiciones se muere. De momento las autoridades trabajan con el consulado boliviano para gestionar de la manera más rápida el reconocimiento oficial y posible traslado de los fallecidos. Una tragedia que vuelve a lutar la zona y revela las condiciones precarias que tenían estos temporeros que solo buscaban algo de suerte bajo el duro sol del valle.